Un, dos, tres... El cuello de cada hora es menos duro que yo cuando no hago nada. De esta fuente sale ron, pon debajo el corazón, se pudrirá la manzana. El cuerno de mi unicornio asoma por la ventana, llámame loco, pero esta culebra me habla. Si follé con el demonio, ves que se sacó la vaca, deja que seque, que me vuelva calabaza. No, no, esta es la última. Esta es la última. No, no, esta es la última. En casa del vago, no mata, pero me llame. Antonio, compadre, tenías razón, como pesan las estrellas. Las ruedas de mi carreta sacan uno de las alas, deja que arma que se acabe la toncada. Llegará otro rey de escudo a posarse en nuestra rama, deja que trague lo que queda de la almohada. Llegará otro rey de escudo a posarse en nuestra rama, deja que trague lo que queda de la almohada. Llegará otro rey de escudo a posarse en nuestra rama, deja que trague lo que queda de la almohada. Llegará otro rey del rey de escudo a posarse en nuestra rama, deja que trague lo que queda de las primeras. Llora, que llora, que no llenarás de ceniza el agujero. Seremos como fragua del martillo al agua y con gasar. Seremos como fragua Del martillo al agua Con el sol Gracias por ver el video